Sofía, di Buenos días, amigos. ¿Qué estás haciendo aquí? Comiendo. ¿Vas a grabar el tubo para ir al cole? Ajá, ¿vas a grabar el tubo para ir al cole? Me parece muy bien. Llegamos con Sofía de policía, acogidosos de mí, y yo encuentro a mi godo. ¡Papá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Oh, mi! ¿Vas a grabar? ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Alguien dejó? ¡Wow! ¿Sabéis cuántas cosas tengo que hacer? Uff, ni os imagináis Todo está Así, revuelto Pero bueno Normal Necesito una hora Para tener todo impecable Casi todo Bueno, una hora y media Así que voy a ello Voy a recoger Y luego tendré que ir a recoger a Sophie Mirad Como a mi bebé es Preciosa, Gaby Mirad que me compré Esto es para Ponerle en la manga Para que no vaya a correr Pero Se pone a la Sofía Y al Gabriel Para el que compré Hermosos No tiras al suelo Gabriel No No Luego Hermosa mi mamá Ahora es un modelo Gabi Stop Gabi Tengo un gran problema Se me ha estropeado la cámara. No lo sé qué le pasa. ¿Qué será? Ahora voy a cambiar la tarjeta y os diré algo. ¡Qué alegría! Funciona. Ahora estoy grabando con la cámara. Por fin. Es que ya no. Estaba en la calle y iba a grabar a mi madre y los niños y dejó de grabar. Se quedó muerta. Luego saqué la batería, lo volví a meter y me decía error de tarjeta. Digo, ojalá sea solo eso. Si la tarjeta puedo comprar, es más barato y vuelvo a meter. Si me estropea la cámara, me muero. Hola. Acabo de venir de recoger a Sofía y estoy en la habitación donde tengo armarios. No les voy a enseñar porque me da mucha vergüenza. Y lo que estoy haciendo es recoger la ropa que queda ya pequeño, que el año que viene no se lo van a poner. Los niños, poner en una caja y regalar o donar. Porque son... A ver, cuantos son pequeños los niños, la ropa no se gasta mucho. Lo que se gasta es a partir de dos años, sí, porque se tiran, se tal... Pero hay cosas que quedan como un par de veces lo pones y ya está. Y son perfectamente nuevas. ¿Qué? La casa de los atendimentos. Vale. Y entonces ahora estoy en ellos. Tengo dos cajas que voy a repartir. Y tengo muchísimo, muchísimo trabajo. Y nada, espero terminar en una hora lo que espero hacerlo. Y lo que voy a hacer, ver... Tengo el ordenador aquí conmigo para ver los blogs de la gente que me he suscrito a los nuevos, la gente que me apoya a mí. Y os agradezco a todos los nuevos que estáis conmigo. Me apoyáis. No hay ni una foto que falte. Y lo que cuento, una curiosidad. Que ayer una chica que yo estoy suscrita. Y ella está conmigo, yo estoy con ella. O sea, es un mutuo. Ha hecho directo y me ha recomendado. Y para... Le daba un pudor pronunciar mi apellido. No hace falta Lika Vlogs. Pues yo intentaré cambiar ahora sin que pongan mi apellido. Mirad, ellos son... Así que si lo veis, por favor, suscribiros a este canal. Son una gente súper maja. No sé cómo me veo. Es la luz del móvil porque la paré todo. Y el Gabriel, no hay manera que se duerma. Está viendo la tele. Y como siempre viene. ¿Gaby? Pues hasta aquí ha llegado el blog de estos... Este fin de semana. No hemos hecho gran cosa. Hemos recorrido. Hemos paseado. La Sofía ha ido al colegio georgiano. Y nada. Y lo que quiero decir. Chicos, muchas gracias a los nuevos. Y a los de siempre por apoyar. Y a las nuevas personas también. Muchísimas gracias por estar ahí. Por apoyarme. Os seguiré apoyando, evidentemente. Un saludo, un abrazo y muchas bendiciones. Y lo que sois nuevos. Por favor, suscribiros. Ahí abajito. Que raro se ve la mano. Y da like y algún comentario. Un saludo y un abrazo muy grande.